Lleva la mano junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Debimos de haber salido antes de la casa Pues sí, Margarita Pero si no habíamos esperado que Gardina se metiera a bañar No habríamos podido dejarla encerrada Ay, bueno, pues tienes razón Pero ahora estamos seguros que no va a venir a armar un zanquitín Ay, apúrese Alguienos murcan, hijos, se largaron sin mí Te dejaron sin llaves Ah, pero aquí hay otras en el cajón Ay, no están Pero no importa De todos modos voy a llevar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. No me conteste el celular. Amén, presiónala, primo. Hazle una llamadita a la hacienda. O mejor aún, habla con don Gonzalo. No creas que no lo he pensado, Jacobo. Pero sería un malo. Al separarme de Fernanda quedé muy mal preparado con el maldito vejete de don Gonzalo. Y así le jurara por toda su problema que la llena es una desgraciada tramposa. No me creería el viejo. Entonces dime qué quieres hacer, primo. Y lo hacemos. Necesito que le entregues esto a Priscila Elizalde. No pienso ni quiero quedarme mucho tiempo aquí. Te aseguro que cuando la lea de inmediato va a querer venir a visitarme a la gorda. Y con el negrero de su marido harán lo que sea para sacarme de este mujer. Eso te lo aseguro. Haz que le llegue de inmediato. ¿Qué esperas? Muévete. No te muevas. Está bien, primo. Tus órdenes serán cumplidas. ¿Cómo? Tengo que salir de aquí para cobrarle hasta la risa a la maldita de la pierna. Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de Erika y Franco, quienes han decidido unir sus destinos y sus almas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el matrimonio? ¿Será una costumbre a la que llegamos como se llega a la escuela? ¿Algo que hay que hacer porque así lo hacen nuestros semejantes y no lo cuestionamos? ¿O será que el matrimonio es una fiesta que queremos hacer porque de alguna manera nos da prestigio o relevancia? ¿Qué razones llevan a una pareja a tomar la decisión de pararse frente a un altar rodeados de familiares y amigos y a decir en voz alta que se comprometen a formar una familia en el nombre de Cristo? ¡Gracias! No sé si tengo la sensación de que de las parejas que he casado en realidad no están pensando ni que a la familia ni a la familia no se lo ... La mayoría llegan al matrimonio por razón de este quiero estar. Tengo la impresión de que a veces se llega al matrimonio Para satisfacer deseos que no tienen nada que ver con el amor Por eso le pido a Erika y a Franco Que se tomen un minuto Un minuto Que debe ser suficiente Para preguntarse qué es lo que les trae a este altar Que sea el amor y no un deseo mezquino El que nos haya traído ante la presencia de Dios nuestro Señor Que sea la humildad, no la maldad La que nos motive a hacer sus votos de fidelidad Que sea la libertad y no la esclavitud de un sueño La que los guía hasta este altar De pie, por favor Por favor Franco ¿Aceptas a Erika como tu esposa para amarla? Serle fiel Acompañarla en la riqueza y en la necesidad En la salud y en la enfermedad En la alegría y en la tristeza Hasta que la muerte los separe Sí, acepto Erika, ¿aceptas a Franco para amarlo, serle fiel, acompañarlo en la riqueza y en la necesidad en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte los separe? Dios mío, tú sabes cómo Eduardo ama a la señora Fernanda, pero si esto es el signo que ellos nunca realicen su amor, hágase tu voluntad. Gracias por ver el video. Padre Boscoba, antes de continuar puedo hablar con Franco un momento. Adelante Erika, lo puedes hacer. Ven. ¿Qué pasa hija? ¿Estás bien? Sí padre, no se preocupe. Acompáñenme a las sacristías por allá. Gracias. Les pido que nos disculpen unos minutos. Enseguida continúo. Yo me encargaré de los invitados. Tómense todo el tiempo que necesiten y que Dios los bendiga. Ven acá. ¡Tené! Ven acá. ¡Tené! ¡Vendenía! Lo que ibas a hacer no tiene perdón de Dios. ¿Qué? ¿Y ese par que está ahí adentro? ¿Van matrimoniales si lo tienen? ¿Ese no es problema tuyo, Gardenia? Deja que ellos vean cómo resuelven sus vidas. ¿Ah? Entonces ese par si pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿verdad? Pero yo tengo que pedirles permiso a ustedes. Es que lo que tú quieres hacer nos va a perjudicar a todos. Eduardo tiene derecho de casarse con quien le plazca, aunque a ti te duela. Suéltame, Quinto. ¡Suéltame! ¡Ogrito, pelador, azorrajo a todo el mundo! ¡Que Dios Santorito es Eduardo Juárez! Tú ya me aceptaste como esposa. Ahora, de mi palabra depende nuestro destino. Erika, estoy cumpliendo con mi palabra. Sí. Franco, sí. Y de eso no tengo la menor duda. Y yo no detuve la boda porque duda de tu palabra. ¿Entonces? Franco, no he olvidado ni por un solo momento las condiciones en las que acordamos este matrimonio. Y sé que no nos estamos casando por amor. Sí. También dijiste que el amor se puede construir con el tiempo. Sí. Sí, pero hay algo que no está en el acuerdo inicial, no estaba en el acuerdo inicial. Y tú eres un hombre de palabra, un caballero. Por eso voy a hacerte una pregunta y... y no dudo que me vas a contestar con la verdad. ¿Amas a Fernanda Lizalde? Hay mucho en juego, Franco, porque el cariño que yo le tengo a Fernanda es tan grande como el de una hermana y tú lo sabes. ¿Te das cuenta? No solo nuestro matrimonio está en juego, sino también una gran amistad. Franco, no temas decirme la verdad, porque en estos momentos una mentira sería fatal para nuestras vidas. y... Te repito la pregunta. ¿Estás enamorado de Fernanda? ¿Estás enamorado de Fernanda? ¿Estás enamorado de Fernanda? ¿Estás enamorado de Fernanda? Sí, Erika. Lo amo. ¿Estás enamorado de Fernanda? ¡No! Si todo cambió, es que has seguido tu camino. Pero mi vida se quedó, toda en tus labios, toda contigo. Te pido con el alma que recuerdes, te juraste no perderme. Prometimos que no acabaré jamás, que mañana es para siempre. Prometimos que no acabaré jamás, que mañana es para siempre.